Muy buenas tardes amigos, les quiero compartir esta compra que realicé el día de hoy en la tienda de Target. Esta compra la vamos a hacer usando la aplicación de Shopkick. Shopkick nos está regresando dinero por estos productos, así que nos quedan casi casi gratis. Solamente necesitamos un cupón para el jabón Tide, que es de dos dólares que viene en los libritos del P&G y un cupón de un dólar para el Downy, que también viene en ese libro. Solo dos cupones nada más y si no tienen los dos cupones, pues les va a quedar como en tres o cuatro dólares los tres productos que ustedes ven aquí. Entonces, si ustedes no tienen la aplicación de Shopkick, lo pueden descargar para obtener sus productos a buen precio, ya que Shopkick nos pone reembolsos buenísimos. Así que aprovechen esa aplicación y si no lo tienen, en el primer comentario les voy a dejar mi código de referencia por si gustan usarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es comprar estos tres productos en una sola transacción, porque la aplicación de Shopkick dice que si compramos el paquete de estos tres productos nos va a dar tres mil puntos. Esos tres mil puntos equivalen a doce dólares. Entonces, por estos tres productos vamos a estar recibiendo doce dólares de parte de esa aplicación. Y aquí les voy a mostrar mi recibo, cuánto fue lo que yo pagué y cuánto cuesta cada producto. Ustedes pueden agarrar los productos más grandes si quieren, pero les va a quedar un poquito más caro. Yo solamente quise agarrar estos porque no quería pagar mucho dinero, así que agarré una de esas cositas para la secadora, los papelitos, que tiene el precio de tres dólares y el Downy tiene el precio de cinco con cuarenta y nueve. El Tide tiene el precio de siete dólares con cuarenta nueve. Así que por los tres productos fueron $15.97 más $1.64 de tax. Así que en total fueron $17.61. Pero como les digo, yo utilicé un cupón de dos para el Tide y uno de $1 para el Downy. Así que aquí pueden ver donde dice cupón, $3. Utilicé dos tarjetas de regalo de la tienda de Target y lo que me tocó pagar de mi bolsa fueron $4.61. Y pues puse mi recibo con la aplicación de Shopkick y Shopkick me regresó. Bueno, me va a regresar. Yo ya puse mi recibo ahorita, ya lo puse y Shopkick me va a regresar la cantidad de $12, que son 3,000 puntos. Y aquí les voy a mostrar cómo se ven esos reembolsos para que ustedes puedan aprovechar en estos productos, ya que después de ese reembolso, esta compra con todo y tax después del reembolso nos está quedando por $2.61. Con todo y tax, $2.61. Así que aprovechen si ustedes necesitan estos productos y nos vemos en un próximo video. Gracias.